Vamos juntos abriendo nuestra mente con el objetivo de visualizar el horizonte estratégico de la gestión pública, misma que tiene un futuro interesante con responsabilidad social depositada en las instituciones del sector público, como también directamente en las servidoras y servidores públicos. Es porque abordaremos en el direccionamiento estratégico con una duración de 5 horas con 4 subtemas. Etapa 1. Desarrollar la estrategia. Análisis del entorno. Direccionamiento estratégico. Misión, valores y visión. ¿Sabemos quiénes somos? ¿A dónde vamos? ¿Desde dónde partimos? ¿Y cuál es el camino elegido para llegar a nuestra meta? Los ciudadanos no conocen ni leen la misión, visión y valores. Entonces, es posible que no le interese. Por el contrario, usted, servidora y servidor público, debe vivir estos elementos día a día para que los resultados sean evidentes en la satisfacción en la prestación de servicios al ciudadano. Entonces, es necesario conocer el enlace causa-efecto entre algunos componentes estratégicos vitales para toda institución pública. Robert Kaplan y David Norton son quienes diseñaron la metodología del cuadro de mando integral, mismo que es un paso dentro de un proceso continuo que describe lo que es valor y cómo crea a través de los componentes estratégicos para crear valor. Y estos son, la misión, ¿por qué existimos? Valores, ¿en qué creemos? La visión, ¿qué queremos ser? Estrategia, es nuestro plan. Mapa estratégico, traducir la estrategia. El cuadro de mando integral es medir y enfocar el desempeño del talento humano. Las metas e iniciativas, ¿qué necesitamos hacer? Objetivos, gestionar acciones y recursos para impulsar el cambio. Resultados estratégicos, gestión de recursos, gestión de aprendizaje y desarrollo, gestión de procesos y gestión al ciudadano. Como se observa, la misión y los valores definen los límites dentro de los cuales vamos a actuar y con ello, al conocer quiénes somos, debemos orientar a dónde vamos. Es decir, compartir la visión significa participar del propósito que es responsable la institución pública. Los valores son convicciones que definen el proceso de selección para el talento humano y regulan la gestión de los servidoras y servidores públicos en beneficio de los ciudadanos.